Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y hoy estamos en una nueva tienda para el canal que les queremos presentar con todo este tipo de producto para ustedes estamos ubicados en el callejón de cabañas número 50 es el local Beck, aquí muy cerca de la Merced ya ven que les he hecho video de este callejón bueno, pues nosotros estamos en la esquina miren, lo único que bueno, pues todos los puestos están de enfrente pero nosotros estamos exactamente en la esquina con Adolfo Gurrión este es Adolfo Gurrión, miren, ahorita vamos a enfocarles más de aquel lado y un poquito más adelante está la calle para entrar a la estación del Metro y por supuesto el mercado de la Merced ellos se llaman manteles de plásticos y mandiles del ángel algo desechable y muchos, muchos plásticos así para la mesa y decoraciones, ¿vale? ¿Nos va a atender la señora? Ana Lilia Ana Lilia, ok ¿Qué tiene su tienda para ofrecernos? Pues tengo baberos, tengo por mayoreo, tengo hules, plamesa, todo lo que es la temporada el 15 de septiembre, de los muertos, de navidad y ya tengo manteles de navidad, baberos de navidad Ok, ¿qué precio tienen este tipo de mandiles? De mandiles tengo estos que valen a 25, mayoreo 22.50 ¿Cómo trabajan su mayoreo? Mayoreo a partir de 3 Ok, ¿de toda la tienda o tengo que llevar 3 mandiles? Sí ¿3 mandiles? 3 mandiles ¿De un solo producto entonces? Sí ¿Para que se me respete el precio de mayoreo? Precio de mayoreo Si yo quiero venir a comprar uno solo, ¿qué precio tiene? 25 pesos ¿Y por mayoreo? 22.50 22.50 por mayoreo, 25 pesos por pieza De este lado veo manteles, mire Mantel de cristal Ajá Con fleco ¿Y vienen colores diferentes el fleco? Viene de colores el fleco, el blanco, ahorita de navidad también tenemos ¿Qué precio? Este le vale 100 pesos Ajá Tenemos este blanco también También viene Meta redonda, le vale 130 ¿Vienen colores? Este nada más viene blanco Blanco Ok Después por acá tenemos otro estilo de mandil Mandil de frida ¿Qué precio? Vale 50 pesos Ok Ahí está De este lado tenemos más modelos Ya tenemos mandiles de navidad Ajá ¿En qué precio? Este también 50 Tenemos para la postrería, mandiles para postrería Ese se ve precioso Es De cuque Bueno, el de abajo está divino Es un solo cuque Miren ¿Qué tal? ¿Igual de precio? Igual a 50 Por pieza Por pieza, ¿verdad? Por pieza Y por mayoreo, ¿en cuánto me quedaría? A 48 48 Por tres piezas hay que comprar A partir de tres ¿Vale? Pueden llevar de modelitos diferentes Pero mandiles Este que tiene plástico Este que tiene plástico Este son repelentes al agua De mini Ajá Tenemos varios modelos Ahorita ya salieron de navidad ¿Todos en 50? De estos sí a 50 Ok ¿Y los de bolsita? Estos tenemos casacas Ajá Hay de varios precios ¿También? También Tenemos el este para la estética Más grueso, ¿verdad? Más grueso para barbería ¿Qué precio? Este le vale 170 Varios colores Sí ¿Y arriba estos? Estos también son repelentes Valen 40 pesos Ajá ¿Y estos más pequeños? Estos son para niños Le valen 35 pesos Como para kinder, ¿no? Para kinder Tenemos son así también de plástico Trabajamos de varios modelos ¿Trabajan estas? De este sí, es para estética ¿Qué precio? Este le vale 80 pesos Mire 80 pesos ¿Y viene por tallas o es un italiano? Por tallas Ok ¿Chica mediana grande? Sí, chica mediana grande Ahí está Tenemos este hule Que es para yoga Para varias Cosas Ajá Está como acolchonado Miren Ustedes pueden verlo ahí Yo tengo de este Para cuando hago mi ejercicio Y queda muy bien Pues acolchonadito Para no se traspase el frío Tan fácilmente Y por supuesto Pues este Está suavecito ¿Estos cómo los venden? Este por metro Le vale 80 El metro Ok Tenemos La esta Gorros para chef También ¿En qué precio? En esta le valen 35 Y hay varios Y hay varios Modelitos Hay varios Varios modelos Ok Nos vamos a salir Y miren Ustedes van a poder encontrar Así el local Tenemos a precio Con Todo este producto ¿Esto es qué precio? Estos le valen a 60 Mayor de 50 Ajá Y abajo ya tienen bastante hule Por metro ¿Verdad? Sí ¿Qué precio Tienen el metro Por ejemplo De estos? Hay varios precios De 15 Ajá De 50 De 60 Acá hay Y hay navideños Hay navideños Y va a depender El grosor ¿No? Sí El grosor del hule Lo que cambia el precio Por ejemplo Estos que ya son muy gruesos ¿Cómo les llaman? Porque son como Apelpados No sé cómo Ajá ¿Qué precio Tiene el metro? Este le valía 85 metros Pero ya son muy Muy gruesos Y hay varios colores Miren También trabajan El hule espuma Como este Igual por metro ¿Verdad? Por metro ¿Qué precio 15 pesos 15 pesos El metro Ahí está Ahí está Y de este lado Miren diferentes También hule Miren Como estos Bastantes Bastantes diseños Este es por ejemplo ¿Qué precio? Este le vale 60 al metro Tenemos Tenemos variedad De modelos Por ejemplo Este ¿Qué ancho Tiene? 1.40 de ancho Por eso el precio Y son un poco gruesos Tenemos de 1.40 de ancho Tenemos de 1.40 de ancho También para la Y hasta ¿Qué precio? 45 Y miren aquí tiene navideño Bastantes 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 diseños ¿50 pesos? 50 60 15 Ahora sí Ahora sí Que es cuestión De que cuando Vengan ustedes Pues chequen Cuál es el que Más les guste Miren Por ejemplo Este es un poquito Más grueso Y dice que tiene Un costo De 60 pesos Miren Yo creo Que metro y medio Porque son como Los rollos De ule cristal Pero les digo Este Pues ya es Depende del grosor El precio Que se les da En cada uno Por acá Tienen unos Más largos Y viene por varios colores Sí ¿Es como el transparente? Sí ¿Son iguales? Y de precio Igual también Ok Estos Son de taqueros Le valen 3 por 50 Sí Ah miren Acá hay mucho Navideño también ¿Qué precio Tiene este? A 50 Tenemos Convines ya Navideñas Para año Miren De estas ¿En qué precio? En 120 Son como En popelina ¿No? Esta gruesa Son repelentes Ajá Ajá Miren El chico El chico 35 El chico 35 De varios calibres De varios precios Hay de 15 pesos Según el Lo grueso que venga ¿Y los venden por rollos O solo por metro? Por metro Por metro Hay una de manteles De frida De frida Ahí está Por ejemplo Estos ¿Qué precio? A 60 Al metro 60 pesos Al metro Hay varios modelitos Miren También este de flores Se ve muy Muy padre Y así Y así Y así pues Vamos a encontrar También Como en cuadrados Ya es cuestión De cada quien Miren Ellos son como brillositos ¿Qué precio? Este le vale 70 Son los dorados Plateados Como tipo calados No bordaditos No sé No calados Este Realzados En 3D Ahí está Miren ¿Igual de precio? Este le vale 70 Al metro También este Ah miren este Ahorita para diciembre Estos tonos se ocupan Bastante Bastante Ok Y transparentes Como este También Miren Queda súper bonito Este ¿Qué precio tiene este? Este le vale 50 Miren 50 pesos Al metro Y también tienen Vitral Para las ventanas Para los vidrios De varios modelos ¿Qué precio tienen? 75 pesos Ahí está Tienen más o menos ¿Cuánto? De alto 90 centímetros 90 centímetros Bueno chicas Es a grandes rasgos Lo que les podemos mostrar Por el momento Disculpen el ruido Pero ya saben Que aquí en la Merced Siempre es así Hay bastante Bastante comercio Entonces les digo Ellos están ubicados En cabañas Número 50 Local B Colonia Merced Valbuena Y esta es la calle Adolfo Gurrión Un poquito más adelante Ya se encuentra Esta circunvalación Y está el mercado El anexo Que ya les hemos hecho Videito de ahí Bueno pues esta es la misma calle Nada más que estamos Un poquito más hacia adentro Y del otro lado Tenemos a Fraiser Bando A Fraiser Bando Que sería de este lado Porque este es donde Empieza el callejón Cabañas Si ustedes lo caminan Derechito Derechito Pues ya salen Al mercado de Sonora Y a la avenida Fraiser Bando Más o menos Para que ustedes Pues se den una idea De cualquier forma Les vamos a dejar El número telefónico Para que los contacten Si es que quieren Saber cómo llegar Cualquier detallito O información Que ustedes puedan necesitar Ahí lo pueden encontrar Entonces ¿Cuáles son sus horarios De trabajo? Son de 8 y media A 6 de la tarde De lunes De lunes a domingo Trabajan todos los días Aquí Todos los horas Y todo el año Todo el año Chicas Visítenlos ¿Nos atendió la señora? Ana Lidia Que los estará esperando Para darles el servicio Que ustedes se merecen Con todo el producto Que acaban de ver Yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Las quiero mucho Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!